Bueno, y continuamos en este programa que la verdad sí es muy interesante porque es un problema muy común. ¿Quién tiene un abuelito que no puede ver? Inclusive uno mismo empieza a desarrollar situaciones en las que empieza a fallar la vista y hay que ir de inmediato con alguien que sepa, como el doctor Zurita, que es el que estamos entrevistando en este día. Y en un momento dado nos quedamos en el bloque anterior, doctor, hablando acerca de qué hago yo para evitar que me dé una catarata. Aparte de envejecer, que no me dé, por ejemplo, la diabetes. Luego entonces tengo que cuidarme un poquito en cuanto a una enfermedad que esté agregada y tratar de controlarlas, ¿no? Las enfermedades que vayan agregándose en el proceso de envejecimiento para no llegar a tener una catarata que sea, pues, o que nos dé agregada las enfermedades. Así es, sí, o sea, otro de los problemas graves de salud que tenemos es la diabetes. Y realmente una persona diabética bien controlada se comporta como una persona sin diabetes. O sea, y la aparición de la enfermedad puede retrasarse. Si me iba a dar a los 60, me puede dar hasta los 60. Si no soy diabético descontrolado, me da a veces 10 años antes. Digo, por poner un número. Pero, este, obviamente la, sobre todo la diabetes que está, es un problema serio. Sí va a influir directamente un mal control en el desarrollo o en la aparición pronta de la catarata como tal. Las demás enfermedades, hay otras enfermedades que no están muy relacionadas con, por decirlo, hay enfermedades y medicamentos, por decirlo, los medicamentos para la epilepsia que pueden desarrollar cataratas. Pero esto, son raros, son raros los pacientes. En algunos se da, en otros no. Hay otro tipo de cataratas, digamos, que son por descargas eléctricas, que también son escasas. Pero, en general, más que nada, prevenir, en este caso, es asistir con un profesional de la visión para que le le hagan un examen y revise las condiciones de la visión. Porque yo creo que eso sería muy importante mencionarlo para el teleauditorio, que hay que detectarlo a tiempo con un buen examen, y no ir nada más a que te pongan un lente ahí X en alguna tienda o de autoservicio, ¿no? Sí, 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 no es que óptica, si tienes que salir en cualquier lado. Bien, médico, hablando acerca precisamente de esta cuestión de ponerte un lente dentro del ojo, existen algunas campañas que hemos escuchado que hacen algunas instituciones de beneficencia pública en donde puede uno operarse estas cosas de cataratas. ¿Eso puede hacer que los costos bajen? Es decir, ¿puedo hacer que si yo no tengo la posibilidad con un médico particular de acudir a estas campañas para que se me opere de un problema de cataratas? Claro, 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 hay campañas y digo, va a depender de la experiencia de los cirujanos que estén haciendo la campaña, el resultado como tal. Y en algunas campañas de esas yo he participado. Y el lente, digo, todos los lentes y los consumibles que se hacen para la cirugía de catarata o que se tienen que utilizar en una cirugía de catarata no se fabrican en México. Todo lo traemos de Estados Unidos. Entonces, esto, el dólar, las evaluaciones… Sí, al final de cuentas va a encarecer un poco, ¿no? Entonces, eso hace que el costo de la cirugía de catarata se eleve. Entonces, si los pacientes tienen la oportunidad, es un grupo confiable, les da la certeza de que van a tener un buen resultado, no creo que tenga mayor problema, pueden operarse. Eso es. Siempre y cuando sea el lente adecuado que necesite ese paciente en especial. Así es. Sí, sí, sí. Y qué bueno. Y también en la otra parte, o sea, la cirugía es una, pero también las recomendaciones que se dan después de la cirugía son importantes. Es importante. ¿Qué recomienda usted en estas cuestiones? Un paciente, vamos a suponer, bien operado de catarata, por cualquiera de las dos técnicas, son personas que al otro día de la cirugía o el mismo día no tienen que hacer actividades físicas extenuantes. El que puedan caminar no quiere decir que salgan a hacer su vida normal con el ojo parchado. Eso es. O sea, no a correr en un maratón al otro día. Sí, no. Lo que tienen que hacer es reposar ese primer día. En la noche probablemente se lleven el ojo ocluido. Al otro día se les destapa y se les da una serie de recomendaciones como no agacharse, digamos, pueden a lo mejor amarrarse los zapatos, pueden calzarse los zapatos, pero lo que no pueden hacer es levantar una cubeta con agua. Eso es. O cargarle al nieto. Hacer un esfuerzo ahí aparte de agacharse. Pueden mover la cabeza porque a veces tengo muchos pacientes que todo el día andan con la cara erguida y casi quieren comprarse un collarín. No, ya no existe ese tipo. Sino caminar como normalmente caminan. Dormir del lado del ojo que no está operado. Ya sea, si operan del lado izquierdo, del lado derecho o boca arriba. La otra, si toma medicamentos por alguna otra enfermedad, la cirugía de catarata le permite seguir... Eso es. Digamos, ahí no hay ninguna influencia para que suspendas tus cosas. No, va a tener que utilizar un lente oscuro porque la visión de un ojo y el otro van a ser diferentes. Entonces, no tienen una tercera dimensión y pueden no medir las distancias. Ah, eso es importante entonces. El lente oscuro le sirve, primero, son baratos, son lentes que son de protección. No sé, caminando en su casa a la esquina de un ropero, algún mueble, por las distancias con un ojo lo ven cerquita y con el otro lo ven lejos y caminan y se pueden pegar. Entonces, le sirve como protección. Y la otra, como es una área o la catarata provocó cierta ceguera o grado de ceguera, es similar como si estuviéramos en un cuarto oscuro y de repente saliéramos al sol. Al otro día de la cirugía de catarata molesta mucho la luz. Entonces, el lente oscuro hay que protegerlo. El bañarse como normalmente no necesita ni ocluirse el ojo, únicamente hay personas que se sienten más seguras bañándose sentados en una silla de plástico, se pueden bañar como tal. Y digamos con seguridad, después de una cirugía de este tipo, yo cuando puedo ya estar viendo adecuadamente, o sea, ya sin estos cuidados, ya pasó ese proceso, por decirlo así, ¿a la semana ya puedo estar en mis actividades normales? La meta en la cirugía de catarata para los Estados Unidos, voy a hablar de acá y luego nos bajamos a México, pero los Estados Unidos es me opero en la mañana y voy a jugar golf en la tarde. No han llegado, no han llegado a eso. Pero con eso quiero decirle que las técnicas quirúrgicas, los lentes, todo lo que utilizan es para llegar, ese es su sueño. Digo, qué bueno que lo tengan. En México y lo que aquí se hace y en Estados Unidos es que más o menos el 80% de la capacidad visual y de las actividades se alcancen a la semana. Ah, eso es. Tengo pacientes, por decirlo, que los he operado y a los tres días ya fueron a verme solos al consultorio manejando. Digo, bueno, con cuidado, a ese tranquilo porque no es lo habitual. Sí, claro, claro. Pero sí se recuperan. Es importante precisamente porque es un temor de los pacientes. Me voy a operar y no voy a ver en un mes. Yo tengo que trabajar y tengo que hacer cosas, actividades. Y decías tú hace rato como los pilares, el no querer operarse puede ser alguna cosa de estas, ¿no? Así es, y más o menos al mes es cuando se alcanza la visión posible, el 100% de la visión posible, que puede el mejor resultado, pero continúa el proceso de cicatrización como en cualquier parte del cuerpo, de 12 semanas, como cuando nos fracturamos, digo, y se les indica a los pacientes que aproximadamente durante tres meses, a pesar de que ya se sientan bien, de que anden perfectamente, no carguen cosas pesadas, no hagan actividades físicas extenuantes. Pueden hacer casi hasta el 90%, pero no esfuerzos. Claro. ¿Y aquí hay que quitar puntos, médico? O sea, es decir, yo voy, me operan y tengo que ir a que me quiten puntos en el ojo. Por seguridad, en la cirugía de ultrasonido se coloca un punto, por seguridad. Yo lo hago. Hay médicos que no lo hacen. No ponen ese punto y no está mal, está descrito. Digo, por seguridad, yo lo hago por problemas de infección. En la cirugía manual sí se llegan a colocar puntos y estos se retiran aproximadamente al mes, mes y medio. Ah, eso es. Entonces, es importante que sepamos esto porque, al final de cuentas, tenemos que regresar, independientemente de revisiones, a retiro de puntos. Y eso es muy bueno porque, al final de cuentas, el paciente va a seguir siendo observado en su evolución por el médico, ¿no? No, el paciente se va y ya no voy a regresar porque me siento bien y ahí nos vemos, voy a correr. Y si puedo jugar golf. Así es. Bueno, pues es interesante porque realmente es una patología que vemos diario o todos tenemos en nuestra casa algún familiar, algún pariente, nosotros mismos, con estos problemas. ¿Sí? El pronóstico para que mi paciente, para que mi abuelito, para que mi familiar vea, de no ver nada, porque luego dicen, es que nada más veo un poquito. A veces nada más le pasas la mano y el abuelito medio ve. Y tu pronóstico para que ese abuelito, ese paciente, digamos, pueda ver, yo creo que es muy bueno, ¿verdad, médico? Sí, no, bastante. O sea, aquí depende mucho de la exploración y ver si no tiene alguna otra enfermedad. O sea, la catarata es una, pero puede haber más enfermedades dentro del ojo. Si la catarata permite hacer una buena visión, exploración de la parte posterior y saber que la parte posterior del ojo es sana, el pronóstico es altísimo de un buen resultado. O sea, es muy, muy, muy bueno. Pero si además, por si lo tiene una cicatriz, me pegué hace 20 años y cuando se quita la catarata, pues la cicatriz ahí va a estar. Claro. Y esto le va a causar una baja visión. O por decirlo, tiene datos de otra enfermedad, glaucoma, o tiene otra enfermedad. Que tenemos que mejorar primero la enfermedad que llegue. Así es. Entonces, el pronóstico en ojo sano es muy bueno. Excelente. Yo creo que al escuchar esto, pues muchos vamos a animarnos primero a ir con el oftalmólogo a revisiones. Entonces, aconsejamos que no se automediquen las gotitas que venden ahí en los mercados que hemos escuchado que curan todo. Y en un momento dado, pues, es una enfermedad que necesitamos a fuerza ir al oftalmólogo, ir al especialista, no dejarnos. Yo le agradezco al doctor, doctor muy amable, el doctor José Alfredo Sánchez Turita, especialista en oftalmología, que nos haya apoyado para que el auditorio nos haya escuchado y nos haya visto y haya entendido un poquito que, al final de cuentas, hay que ir con el especialista, no se automediquen, es la recomendación. Y, pues, nos seguiremos viendo aquí en este programa los días viernes a partir de las 10 de la mañana. Y, en un momento dado, al doctor muy amable, le agradecemos mucho. Si gusta usted algún comentario final. No, muy gustazo nada más haber estado con ustedes y cuando gusten. Eso es, pues, los esperamos en Médico de Cabecera en esta nueva temporada. Y ya escucharon, son consultas con excelencia en especialistas. Muy amables. Bueno, pues, al final de cuentas, es una patología muy común, yo creo que... Médico de Cabecera